Degustando, bello platillo de Francisco, aquí con todo el alma. Yo pensé que de amarme se cansaría, fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía. Fui tan sordo que fui bien, desde cuando me fería, no esperé un final así. Hoy soledad, ya me lastima, no la supe valerá, me dio amor a mano sena. Y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera, tras tus pasos con la voz. Y llorando con un brillo, limostero de tu amor, limostero de cariño. Y llorando con un brillo, limostero de tu amor, limostero de cariño. Y llorando con un brillo, limostero de cariño. Y llorando con un brillo, limostero de cariño.